Entonces al preso, al preso lo azotaban a latigazos seis verdugos, seis lictores que le llamaban. A la vez lo hacían, a la vez lo hacían, hasta que el preso a veces estuviera casi muerto. Y cada latigazo habría una herida en la carne, cada uno, de manera que de la carne se le salían las venas. Y a veces le salían las ensalinas, y a veces el látigo llegaba al rostro, muchas veces sucedía eso, mientras lo latigaban. Y el látigo, con aquellos globos y aquellos huesos, le sacaban los ojos al preso, y otras veces le sacaban los dientes, y otras veces le partían la lengua. Porque de sufrimiento tenían la boca abierta. Y al final de los azotos, casi siempre, el reo se desmayaba, y otras veces morían. Y con Jesús sería peor, peor, más cruel, juzgando por lo que pedía a la turba. Juzgando por el alboroto y el requerimiento ufólico, diabólicamente ufólico de la gente, y por la mofa que siguió a este momento. Entonces, le pusieron aquella túnica de púrpura, porque para latigarlo tuvieron que quitársela. Se la pusieron la de Herodes, y colocaron sobre su cabeza una corona de espinas. Y a la túnica, ya no era color púrpura, ya estaba casi negra, porque se había mezclado el color con la sangre. Y en su mano derecha, después de haberle colocado una corona de espinas en la cabeza, en su mano derecha colocaron un bastón. Porque éste era una mofa todo, simulando un callado, y empezaron a mofarse de él, pegándole sobre la cabeza. Y entonces le pegaban sobre la cabeza, y le hundían la corona de espinas y las espinas dentro del caráneo. Y le abofeteaban, y le pegaban en el cuerpo, y se asombrillaban frente a él, y le gritaban con cargajadas, ¡Hola, rey de los judíos! Y continuamente le escopían la cara, continuamente le llenaban la cara preciosa de salivazo. Y Pilato se asomó hacia afuera, trayéndolo, maltratado para mostrárselo a la gente, para que se compareciera y empujera a soltarla. Y dijo, miren, yo me encuentro en el minuto de vida. Dijo, eche o, lo dijo en latín. Miren, ahí viene la bomba. Eche o, ahí viene la bomba. Pilato, Pilato, como, como orgulloso y avergonzado. Como, como que aquel hombre le estaba enseñando lo que es un hombre. Eche o, miren, al hombre no sabía lo que decía, y era verdad. Ahí estaba el hombre, el hombre modelo de cada hombre, tú y yo. Nuestro hombre viejo se estaba muriendo allí. Y le dijo, casi, 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 sin poder decirse lo que voy a hacer con él. Y a él le dijeron, crucifícalo. Pero, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Crucifícalo. Crucifícalo. Y él le dijo, crucifíquen ustedes. Y ellos dijeron, tenemos una ley. Y por esa ley tiene que morir. Porque se hizo hijo de Dios. Por fin lo dijeron. Por fin dijeron la razón. Todo lo demás es un embuste, una mentira. Todos los cargos de traición que le echaron encima. Eran mentiras. Dijeron la verdad. Por fin dijeron la verdad. Por fin lo dijeron. ¡Esa fuera razón! ¡Crucifícalo! Y entonces entró pirata al petorio, nervioso, al escuchar aquello de hijo de Dios. Porque entonces se mezcló el no querer crucificarlo con aquello hijo de Dios. Porque el César se llamaba a Dios. ¡Aquello de hijo de Dios me preguntó! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Crucifí! ¡Crucifícalo! ¿De dónde que eres? Porque Pilato empezó a darse cuenta del priodero. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Pero Jesús cayó. y Pilato y el que nos autoriza dice no me hablas no ves que tengo la autoridad de soltarte o de crucificarte eso era mentira entonces Jesús porque era mentira porque los judíos se habían controlado a su lado porque el puesto que te dieron se había controlado porque caer en este porta con el emperador el territorio se había controlado de manera que no se dieran la autoridad él mismo no se lo otorgaba a sí mismo por temor a perder su puesto entonces le dice Pilato no ves que tengo autoridad para soltarte o crucificarte y entonces Jesús aún muerto de dolor de los azotes a la figazo le dice cogiendo de pena Pilato tú no tendrías tú no tendrías poder sobre mí tú no tendrías poder sobre mí como en San Juan 19, 8 al 11 tú no tendrías poder sobre mí a menos que no se tuviera dado desde arriba tú no tendrías ningún poder si mi padre no estuviera queriendo esto por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado entonces Pilato intentó de nuevo soltar a Jesús pero la gente decía si sueltas a este no eres amigo del César y ahí se colmó todo pero con todo y eso hizo un último intento lo sacó para que lo vieran así chorreando sangre desde la cabeza hasta los pies y le dijo ahí tiene a su rey ¡Fuera! ¡Fuera! y le dijo pero ¿cómo voy a crucificar a su rey? entonces los traduceos muy partidarios del gobernador de Roma dijeron ¡no tenemos más rey que al César! y Pilato como embujado perdió toda esperanza todo el mundo estaba en contra de Jesús ¿quién es él para oponerse? Pilato entonces tomó un lebrillo con algo y se lavó las manos frente a todos y dijo soy inocente de la sangre de este justo allá ustedes no hay duda que el cobarde Pilato se sintió asesino y homicida aunque se lavará las manos siempre y para siempre tendrá las manos manchadas aunque se las laven como los sucios los cobardes que no quieren vivir el Señor pueden estar limpios por fuera pero siempre tendrán el corazón manchado y ellos empezaron a gritar que caiga sobre nosotros su sangre y también sobre nuestros hijos que profecía tan cruelmente dulce en verdad su sangre derramada logró lo que nosotros no podíamos aleluya pero para quienes no le aceptaron ni le aceptan también su sangre cayó y caerá pero para desgracia y condenación para los que lo aceptamos y nos dejamos empapar con su sangre preciosa entonces para nosotros su sangre será bendición en nuestras vidas que nos dejamos y nos dejamos miren y nos dejamos